Estamos en la Plaza Mayor de Medina del Campo, estamos justamente a la puerta de la Iglesia Colegiata y vamos a hablar de cómo se encuentra el atrio, porque se encuentra en un estado penoso y cada vez peor. José Luis Figueroa quiere hacer pública una denuncia porque está notando que son muchos los niños, los jóvenes que acuden aquí al atrio y de alguna forma están perjudicando algo que es patrimonio de Medina. José Luis, buenos días, cuéntanos. Buenos días, pues el problema es que tenemos un problema enorme, porque claro, por las tardes esto se llena de niños, que a mí me parece muy bien que los niños vengan a jugar, pero han cogido el atrio como una cosa tremenda, aquí arrancan todas las piedras, está todo lleno de socavones, el atrio es un atrio bonito porque es un atrio del siglo XVII con una serie de piedras y luego canto rodado, haciendo una serie de cuadrantes y le tienen destrozado. Y ahora ya han cogido la costumbre de coger y dar con los cantos que cogen, con las paredes, con la gamasa que tienen aquí. Vamos a verlo porque mejor que podamos ver las imágenes. Estás comentando, por ejemplo, que... Está todo destrozado, cogen las piedras, yo todos los días vengo porque yo vengo por aquí con frecuencia para ayudar al párroco de la colegiata y tengo que coger un cubo y quitar todos los días, pues aquí tenemos piedras de estas. No obstante, esto empezó ya hace tiempo y es que es una pena porque viene mucho turismo aquí a Medina del Campo y especialmente a la colegiata es una tentación venir a la Plaza Mayor y ver este monumento que tenemos que hay que cuidarlo entre todos los medinenses. Y tenemos el estuco que se hizo allí, cogieron allí, también arrancan las piedras del suelo, el canto rodado que tiene el atrio y ponen a picar, pero son niños de todas las edades, o sea, niños de tres años. Yo el otro día estaba aquí, había una señora charlando con los niños y ellas estaban esto, los niños picando, les pareció mal de que les dijera eso, hombre, es que hay que tener cuidado, tenemos que cuidar el patrimonio de Medina y hay que cuidar el patrimonio, aquí viene mucho turismo, ya le digo que la iglesia esta de la colegiata es una tentación porque es un monumento imponente, hay que reconocerlo, abrimos con el fin de que los turistas vengan y de verdad que es tremendo. Y esto es lo que nos pasa, todos los días con un cubo recogiendo piedras, porque si las dejo sueltas por aquí, pues empiezan otra vez a dar golpes en las paredes y está todo destrozado. Si vemos allí el estuco del balcón de Ganónicos, está totalmente destrozado, ya lleva mucho tiempo, pero es que nadie hace nada y yo creo que el ayuntamiento se tenía que preocupar de estas cosas. Ya digo, luego también por las tardes, aquí en esta zona que se ha hecho hace poco, se ha hecho una restauración, vienen cantidad de niños, unos pelotazos, esto es una batalla campal todos los días. El otro día entraron aquí unos turistas, le pegaron un pelotazo a una señora, querían denunciarlo, pero estaba ya la oficina cerrada y es un continuo. Yo no sé si la policía tenía que pasarse por aquí de vez en cuando, hacer alguna cosa, y la verdad que es tremendo y es una pena, un atrio bonito, un monumento que tenemos, que es junto con el castillo y alguna otra cosa más, lo más importante que tenemos en Medina y esto de cara al turismo es fatal. Luis, hay que ver con lo que estamos comentando del patrimonio, que hay que defender el patrimonio y llega un momento y bueno, los más pequeños, los niños, los críos, se acercan hasta aquí y lo estropean. Lo estropean todo, además es que esto tenía que ser que los padres educaran a los niños, que esto no se puede hacer, que no se puede arrancar las piedras del suelo, arrancar, estropeando un monumento, como digo, y encima para darlo contra las paredes y este tipo de cosas. Yo creo que esto es función también de los padres, función del ayuntamiento que se preocupe de estas cosas, el que lleve lo de patrimonio. Aquí viene mucho turismo y tenemos que dar una buena imagen y damos una imagen fatal. Aquí cuando viene gente y dice, qué pena de atrio, cómo está destrozado. Y es así, y hay que cuidarlo, todos los medinenses tenemos que cuidar el atrio. Los padres que vienen con los niños, que en todos los, yo he estado viviendo muchos años en Valladolid y allí juegan, se juega en donde está la antigua, en el teatro que tiene la antigua, en todo esto, pero la verdad que lo que pasa aquí en Medina es tremendo. Yo no he visto cosa igual, arrancando las piedras del suelo para estropear las paredes, hombre, es el colmo. Y yo creo que esto tenía que ser, pues que se preocupase el ayuntamiento, los de patrimonio, por el turismo de Medina. Ya digo que aquí viene mucha gente y es una pena cómo está esto. Pues José Luis, muchísimas gracias. Aquí nos hemos acercado porque nos han solicitado a la presencia para denunciar públicamente cómo se encuentra el estado del atrio. Y es verdad que el estado es lamentable y a mayores también, pues no, pues puede suponer que gente ya de avanzada edad, pues se tropiete con las piedras y encima sufran un percance. Ya digo que pasar por aquí es una odisea, pasar por las tardes por aquí para la gente mayor, balonazos, aquí se juega al fútbol, la puerta de la colegiata es la portería, ya digo que tremendo. Tengo un cubo ahí que si queréis lo saco ahora mismo, le tengo aquí porque he estado recogiendo piedras y le tengo ahí. O sea que quiero decirte que todos los días con un cubo lo recojo porque a mí, yo no soy medinense, no soy nacido aquí, pero me considero medinense porque toda mi familia es de aquí y llevo aquí mucho tiempo y entonces pues me gusta que la gente venga, porque cuando entran a la colegiata, que yo la enseño con mucha frecuencia, se quedan maravillados de lo que tenemos en Medina del Campo y esto hay que cuidarlo. Pero José Luis, con esta imagen del cubo nos despedimos y que haya suerte y a ver si se soluciona pronto a la persona que corresponda o personas que correspondan por lo menos que cuiden un poco nuestro atrio. Yo lo pido por favor, pues por el turismo, por la gente que viene a Medina, viene a Medina del Campo, pues que vean que se cuida el patrimonio que tenemos, que es muy importante.